¡La Unión Perfecta! ¡La Unión Perfecta! ¡La Unión Perfecta! Tu mamá traverás, nací a tu abril Muy chiquitita, sin credulidad Conté muy contenta porque estoy aquí ¡Hélelele! ¿Qué convence por ahí? Esa música de Féle ¿Y con quién? ¡Chupón! ¡Gánamos! Y que el guitarro no será cuando todo morirá Siento tantas ganas de continuar a practicar Muy chiquitita, sin credulidad Conté muy contenta porque estoy aquí ¡Échale, compadre, venga! ¡Gánamos! Mañana ha pasado y yo voy a tu casa Un amateo de la gracia para ver Como mi chiquitita, fin que no llame Con pelo y con letra porque estoy aquí Un amateo de la gracia para ver